Esa es Reina Pepeada. Esa es la principal de la casa. La mamá de la mamá de la mamá, ¿cierto que sí? Sí, tiene aguacate, pollo y es muy rico. De Reina Pepeada. Miren esa arepa. ¿No te lo necesitas volte? No, ya tenemos la perfección aquí. Pero es que en Venezuela todo el mundo come arepa. Trabajaba en un restaurante para la pandemia. Entonces mi hijo pasa un día en una hora pico y me dice, mamá, ¿por qué no volvemos a nuestros inicios? Nosotros, nosotros en los teques de Estado Miranda teníamos un carrito de arepa también, hace muchos años. Entonces él me dijo, bueno, vamos a ver si vendemos otra vez arepa, si no fue bien allá en los teques, aquí también. Él se retira del trabajo y con la liquidación que le da de tener años trabajando ahí, ponemos toda la estructura del carrito. El carrito es muy bien hecho, muy bonito. Llamaba mucho la atención por lo, como lo diseñamos. Entonces nos turnábamos, porque tú sabes que cuando tú vas por la calle y ves gente en un puesto, los dos sentados, así como que no te dan el ánimo de preguntar. Entonces nos turnábamos, párate, quédate tú para un rato y después yo me siento y así. Nos turnábamos y amasábamos la arepa y hacíamos como seis arepas. Vendíamos dos y hacíamos dos más. Vendíamos un kilo, muy poco, vendíamos muy poco. Entonces empezamos a trabajar ahí en el carrito. Gilberto, mi hijo, se trajo un taladro de Venezuela, un taladro eléctrico, ¿no? Y entonces cuando teníamos crisis, llegábamos y empeñábamos el taladro e invertíamos. Los primeros seis meses fueron, los primeros tres meses fueron muy, muy, muy duros. Y entonces empeñábamos el taladro, nos daban 50 mil pesos. Después los reuníamos, los sacábamos y volvíamos a invertirlo. Tú sabes, para, vendían ojos y yo siempre, yo desesperaba a Gilberto. Pues yo le decía, y Beto hoy en día me dice, menos mal que nunca te hice caso. Y si vendemos, por ahí yo fui un día, una noche y vi unas arepas como cuadradas. Y le decía, si las ponemos cuadradas y si las hacemos de tal forma. Porque en medio de mi desesperación decía que a lo mejor esa no era la idea. Y el que tuvo como la constancia de decir, no es, son esto y es esto y es esta, pues. La vamos a hacer y la vamos a lograr. Pero yo las quería cambiar de tamaño, yo las quería comprar. Quieres ser más grandes y si vendemos esto y si vendemos así, ¿sabes? Y si la metemos de Beto. Porque la harina, la arepa de nosotros es de harina precocida, no es de Beto. Al principio vendíamos unas 7 arepas al primer día, después vendíamos 20, 10, 12. Ahora te digo que amasamos, amasamos 10 kilos de masa diario. Eso en arepa puede ser 500 arepas diarias. En estos días estaba viendo un cuaderno que tenía, donde tengo como, cuando Gilberto como diseñó el carrito y esas cosas. Y decía la primera venta 62 mil pesos, 62 mil pesos, la primera venta. Y yo creo que vendimos una vez 80 y creían así como quieran, ay, tú sabes. ¿Ves? Ah, no, sí va a resultar. Sí, como que sí va a dar. Y a veces no vendíanos nada, pues. Gilberto no es fotogénico, ahí no está todavía. Gilberto, primera vez que esa, tiene mierda riéndose. Desde el principio, desde que yo la conozco, ha sido una mujer emprendedora en distintos ramos. En X cantidad de cosas. Y dijo que el que inventó el bombillo descubrió 99 formas de cómo no se debe hacer un bombillo. Entonces, de ahí viene, para mí es una gran inspiración, una mujer súper emprendedora. Y no conoce, hoy no lo logré, mañana sí será el día. Y creo que esa fue la constante y el lema que tuvo para lograr lo que hemos logrado con Fularepa. Muchas personas no saben, pero para llegar aquí, al local, hemos tenido que pasar situaciones duras, complicadas. Un tema de migración masivo, como se debió de Venezuela, ha sido un tema complicado. Pero, gracias a Dios, a nosotros se nos abrió las puertas. No sé si es por nuestra forma de ser, porque somos una persona que no queremos hacerle mal a nadie. Solo queremos aportar y incluirnos en la sociedad colombiana. Nosotros no pretendemos transgredir a nadie con su costumbre. Pero nosotros nos integramos al 100, a la sociedad colombiana y creo que ese ha sido nuestro éxito. O sea, a nosotros muchísimas personas nos dicen, nos apoyan los colombianos. 95% de nuestros clientes son personas colombianas que quieren probar una propuesta de rellenos diferente que no se había visto aquí en Bogotá. Para nosotros los venezolanos es algo muy común el relleno de la arepa. Que tú vas a una venta de arepas y hay 20, 30 rellenos de arepas. Aquí en Colombia no lo hay así. Así es más el huevo, el queso, el jamón. Y muchas veces a conocer la historia de Ana María Salazar. Cómo lo logró, cómo fue su proceso. Horrible. Horrible por el sentido que fue difícil. Trabajé en Bonay. Trabajaba vendiendo helados en la calle. Nos entregaban el carrito a las 7, a las 7 de la mañana nos entregaban el carrito y lo teníamos que entregar a las 5 de la tarde. Pero empecé a vender en otros lugares porque te asignan como una escuela. O sea, tú tienes presencia en esta escuela. Pero el poder adquisitivo de los niños es poco, pues. Entonces empecé a agarrar con el carro, me iba para otra zona y empecé a vender mucho. Y gracias a eso me votaron de Bonay. Porque vendía mucho, me votaron. Ilógico, pero así fue. Entonces, gracias a Dios, gracias a Dios que me votaron. Y me reinventaba, vendía hasta collares, vendía muchas cosas, ¿sabes? Hasta que por fin, bueno, nace la idea de poner fularepe y ahí muchas cosas empezaron a fluir. Trabajé también en un restaurante muy famoso en Bosa Recreo. Y aprendí muchísimo, muchísimo, gracias. La señora era tolimense. Y nos enseñó, a mí me enseñó mucho, pues, esa cultura de dedicación a los negocios, ¿sabes? El que todo esté en al orden, todas esas cosas aprendí. Creo que me sirvió de aprendizaje para hoy saber de la cocina, pues. ¿De dónde va esa frase? ¿De dónde viene? No sé, le preguntan antes, ¿qué está pasando? Y la gente dice, ah, bueno. La gente cuando vehículo por la calle me pregunta, ¿qué está pasando? Mi hijo empieza a ver TikTok y ve una señora de El Salvador que bailaba. Entonces me dice, mamá, esa señora vende jugo, baila y hay mucha gente que va a comprarle a raíz del TikTok. Entonces, bueno, empezamos a hacer el TikTok, a hacer el ridículo ahí, a aprender a bailar los pasos. Estudiaba los pasos en la noche, pero mentira, nunca me los aprendí así como tú sabes, a la perfección. Entonces, mucha gente empezó como a seguirnos en el TikTok, a darnos ánimo, fuerza. Si se puede, yo los invitaba. Y, ay, qué lástima, nos vamos porque es muy lejos. Me saludaba gente de muchas partes. Hasta llegaron gente a pedirme, mira, mándame tu cuenta de NX para comprarte una pipeta. Cosas así. Hola, mi nombre es Ana María, soy venezolana. Quiero que me visiten aquí en mi puestico. Se llama Full Arepa y vendo arepas venezolanas. Ahí aparece una muchacha que se llama Lorena, de Chifu, Bogotá. Ella visita negocios, pero no negocios como en la calle, pues, ¿no? Sino como grandes establecimientos. Entonces, él me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con alguien que hace algo que se llama un Toxitur. Él se llama Steve One G. Voy a ponerme en contacto con él y le voy a hablar de ti. Y, en efecto, él me contacta, me contactó su representante y me dice que van a hacer una entrevista, que me van a venir a visitar. Bueno, y a partir de ese momento fue como el punto y aparte. Pues, a partir de ese momento, la gente vino, probaba el producto, le gustaba la novedad, ¿sabes? Seis rellenos por dos mil pesos, el arepa TikTok. Entonces, bueno, gracias a Dios, poco a poco todo fue fluyendo. Aparece la señora del local, un local sumamente pequeño, pero nos vinimos para el local, queda aquí al lado. Entonces, en vista de que las colas eran inmensas para comprar, gracias a Dios, entonces, ella dice, voy a remodelar. Voy a tumbar una pared, vamos a ponerle, vamos a pintar y todo eso. Y de ahí nace la idea de nos mudamos para acá y de ahí, gracias a Dios, la receptividad de las personas ha sido muy, muy buena. Trabajamos más en equipo, yo con más conocimientos, obviamente, en los temas de comida y de cómo administrar los costos y de todo eso. Y, obviamente, por la edad pude aportarle más y apoyarla más. Y de ahí fue, hemos sido un complemento en todo y ha funcionado Fularepa. En ese sentido ha funcionado muy bien. Yo soy del Huarico, vivió ya, me vine, tú sabes, situación país y eso y, bueno, como todo, buscando una mejor vida y, gracias a Dios, he conseguido muchísimas cosas. Estoy muy, muy agradecida de Bogotá, de la gente, de su cultura, de su comida. Bueno, vine muy flaca y, mira, ahora no hay manera de adelgazar. ¿Cuál es el punto ideal del ánimo? Así que sea... Este, que sea así, mira, así. Me parece que está muy cómodo en medio, pero... Que estén así, ve, que suenen así. A mi mamá le gustaba muchísimo la cocina, muchísimo. Mi mamá toda su vida emprendió en comida, en comida. Mi mamá llegó a ser las mejores hallacas de los teques de ahí. Mi mamá siempre se apostaba a vender comida. Entonces, creo que de ahí, al principio no me gustaba, ¿sabes? Porque uno crece con olores, crece con picando aliños, uno crece viendo las largas horas que se dedica a la cocina. Pero creo que, mira, todo en la vida es un aprendizaje. Uno va aprendiendo cosas que después, a lo largo de la vida, te van a servir para algo. Es lástima que no llego a ver esto. Murió, murió de COVID. Porque toda la vida lo intenté, lo intenté. Yo agradezco la vida que tengo aquí. La gente es muy buena. Aquí. Tú sabes que me da emoción. Y la me río nerviosamente cuando la gente dice, ¡ay, te vi un TikTok! Y mira, cuando empecé el TikTok, me tenía el carrito. Yo iba, íbamos los dos a hacer la compra con Gilberto. Y había un niño que se paró y dijo, Ella la detectó, mamá, ella la detectó. Y yo le decía, como que hay que escuchar a quien Gilberto, escucha Gilberto, que es la detectó. Y a veces la gente viene y me dice, ¡ay, va a tomarse una foto contigo! Y ayer vino un niño y me dijo, Yo le dije a la mamá, cuando yo la conozca a ella le voy a dar un abrazo. Y vino directamente. Esas son cosas que no me las creo, ¿sabes? Que me emocionan. Y no sé, me siento, en las noches a veces le doy gracias a Dios. Todavía uno no se la cree, uno trabaja todos los días por esto, por este sueño, ¿sí? Y tengo de cerdo, carne, pollo, costillita. Bueno, empecé con cuatro y tengo 18 rellenos ya. Pues generalmente venden arepas con un solo relleno. Con uno o con dos, carne o pollo. La arepa de nosotros tiene una chicharronada que es de oriunda de Venezuela, que es cuando fríes el chicharrón, después que está frito el chicharrón, lo sudas. O sea, con tomate, con cebolla, con el ajo. Preparamos arepita. También esa arepa de Tik Tok lleva molleja, que es la mollera del pollo. Lleva chicharronada, lleva una ensaladita de atún, lleva chorizo, lleva salchicha. Lleva muchos ingredientes, muchos sabores en una sola arepa. ¿Ves? Son seis rellenos en una sola arepa. Primero porque es hecha con mucho amor y mucha dedicación y mucho cariño. Segundo porque es nuestra fuente, como quien dice, de sustento. Sí, por eso le ponemos esa pasión que hace falta vender. También por la mezcla de las dos culturas. También el sazón venezolano con todos los ingredientes de aquí, de Colombia. También es como la alianza de esos dos países. Y sacamos lo mejor de los dos. ¿Y qué pasó con el carrito? Está en la casa. ¿El carrito? Sí. Tengo una nevera que compré gracias a las ventas. Vivía, tú sabes, yo vivía en una habitación. De esa cuando vivía mucha gente en habitaciones, ¿sabes? Y ahora vive en una casa no propia, pero una casa sola. Tengo comodidades como lo que da tener una estufa industrial, tener cosas con que trabajar. Tengo unas grandes personas que nos ayudan. Porque detrás de Full Arepa, claro, estoy yo, pero detrás de mí hay un gran equipo que es el que nos sostiene, el que nos ayuda. O sea, porque sin ellos no, porque aquí hay desde quien hace la arepa hasta quien barre, pues. Pero gracias a Dios nos ha ido bien, pues. No hemos tenido que decirle a alguien, mira, te puedo pagar mañana, no tenemos. A los proveedores. Mucha gente que ahora, por ejemplo, nos ha llegado a ofrecer, este, bueno, por cualquier crédito, ¿sabes? O sea, crédito en el sentido de que yo te dejo la carne. ¿Ves? Eso es, eso es muy valioso, pues, en un emprendimiento. Pasar de la calle a tener tu propio local, generar empleo, es algo, ¿verdad? De admirar. Te admiro, de verdad que sí. Ay, gracias. Es tan bella. Es extremadamente trabajadora, de todos es la que más trabaja, es la que primero se levanta y la última que se acuesta. Es la más trabajadora de todos y lograrlo, lo que hemos logrado en tan poco tiempo y en comparación a muchos paisanos que lamentablemente no lo han podido lograr por X cantidad de cosas, de verdad que es un orgullo para todos y lo único que tratamos es siempre dejar el nombre de Venezuela en alto, de que son personas trabajadoras, de que nosotros somos malos, de que venimos a aportar y a integrarnos. Una gran responsabilidad, porque no era lo mismo no vender o no triunfar, o sea, no vender que llegara a que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, más hogares, o sea, dependieran de esto. Sí, es eso, porque es una gran responsabilidad, porque independientemente todos apuestan a esto, pero a la hora de sacar el dinero tenemos que ser nosotros los que nos saquemos. ¿Y por qué le dicen reina pepiada? Le dicen reina por una reina que tenemos en Venezuela que se llama Susana Duin, y que los historiadores no me vayan a matar. Por una reina que se llama Susana Duin le dicen reina pepiada. ¿Sabes qué me gustaría tener un restaurante? Vender comida, ¿sabes? Me gustaría vender comida, así como la misma onda de la arepa, pero un plato de comida que llene y que no sea tan costoso, para que las personas, por ejemplo, que estén en la calle puedan con 5.000, 6.000 pesos comer, pues así una buena sopa. En Venezuela yo vi una, había un restaurancito colombiano de unos paisas, y nosotros no estamos a comer como ustedes tanto, o sea, y esa persona vendía una tacita de sopa, vendía lentejas, arroz, fríjol, platanito, todo eso, y era económico, y eso siempre estaba lleno. A veces yo creo que a veces no es ganar tanto, sino vender a diario, vender bastante. Nosotros la gente dice, ¿cómo hacen para tener una arepa 2.000? ¿Cómo hacen para tener una arepa 3.000? ¿Por qué pondemos cantidad? Eso es eso, pues. ¿A la guardia, mecinito? Bueno, a lo mejor muchos no me van a hacer caso, pero primero que abran una cuenta de TikTok. No, primero nada más, no me hacen caso. Segundo, que si van a montar un emprendimiento antes de retirarse del trabajo, de cualquier cosa, ahorren lo más que puedan 6 meses, que aquí le dicen un buen plante, y que hagan lo que vayan a hacer con la pasión, y no hablen más nada de eso, y sus redes sociales sean nada más para hablar de su emprendimiento. O sea, tener redes sociales, y otra cosa, tratar muy, muy bien a los clientes. Muy bien. La parte, yo creo que lo principal de un negocio son los clientes. Es como el motor, un cliente bien atendido, y hay algo que funciona aquí muy bien, que es el boca a boca. Porque hay personas que dicen, no, una amiga me dijo por allá, es el boca a boca lo que es. Todo, creo que es un ingrediente, muchas cosas. Pero, claro, a veces puedes tener el optimismo, puedes tener la pasión para empezar cualquier emprendimiento. Pero el factor económico juega un papel muy importante. Y creo que es eso. Sí pueden planificar, montar un emprendimiento. Este, con una buena idea, pero también respaldado con dinero, pues sí. O sea, como para aguantar. Voy a vender arepa, bueno, voy a comprar cuatro pacas, bulto, no sé, de harina. Voy a comprar esto, o sea, comprar todo al mayor para poder aguantar. Gracias a Dios, sí, viene muchísima gente. De muchas partes vienen a probarla. El eterno agradecimiento que le tengo a las personas, a mis clientes, a la gente. De verdad que sigan. Bueno, y acá, aquí me ha ido muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y sé que dentro de poco, mucha gente va a seguir emprendiendo porque este tipo de programas, este tipo de entrevistas, motivan a la gente que a lo mejor cree que es muy difícil emprender, que es muy difícil tener un negocio. Y no, sí, hay muchos ingredientes para tener un negocio, pero sí se puede. O sea, después que arrancas, ya nadie te puede parar. Si te gustó este video, te invito a quedarte en mi canal, suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales para conocer más contenido como este.